Ya estamos en comunicación con Carlos Yáñez, quien es jefe distrital de policía. ¿Cómo estás, Carlos? Cecilia y Andrea, de Informadísimas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, comisario. Bueno, queremos saber por estas horas cómo vienen con el trabajo. Sabemos que día a día hay una cantidad importante de infraccionados en la ciudad. Sí, sí, tenemos alrededor de 35 personas aproximadamente, promedio por vía, de infracciones al artículo 205. Pero después viene normal, la gente está respetando el tema de la cuarentena. Después de las 18 vemos que es muy poquita la gente y anda deambulando por las calles. Pero bueno, esperemos que sigan acatando esta orden, diría, ¿no? El presidente y el sistema no era posible. Así que bueno, vamos a ver la responsabilidad de la gente. ¿Cómo toma la gente, bueno, cuando ustedes los paran, les dicen que no están con el permiso debido para poder circular? ¿Cómo toma la gente esta decisión que ustedes le hacen entender? Sí, no, es variado. Tenemos de todo gente respetuosa, que entiende, comprende lo que uno le dice, que es para cuidarlos. Y después también el otro que es un diferente que, bueno, se va poniendo mal a cabo, contestando. Es de todo esto. Respecto a los permisos, ¿qué otro tipo de documentación necesita la gente demostrar al momento, bueno, de estar frente a un control? No, son permisos, permisos que todo el mundo ya sabe. El personal en control que realmente está justificada la presencia de la persona en la vía pública. O sea, que no hay ningún problema. Nosotros siempre les pedimos que uno no lo acompañaron de la mano. La gente tiene que entender que para hacer un mandado tiene que vivir uno solo, no dos. Yo entiendo que se aburren, yo entiendo muchas cosas. Pero bueno, hay que entender que esto hay que respetar. Si no, estamos muy dispuestos. ¿Cómo están con respecto al tema de la seguridad o inseguridad, podríamos decir, en los cajeros? O sea, a mí me preocupa mucho cuando veo gente retirando dinero de los cajeros. No nos olvidemos que los robos están también a la orden del día. ¿Refuerzan el personal ahí? ¿Cómo está planeado? No, no, nosotros hasta ahora no hemos tenido, gracias a Dios, ningún tipo de episodio de esa índole. El personal está continuamente patrullando en la calle, en la zona céntrica. El monitor está muy atento también. Así que esperemos que todo siga normal y como viene esta obra. Y respecto al personal, Carlos, también, bueno, ¿cómo se están cuidando? ¿Cuál es la logística que se dispone teniendo en cuenta con el recurso humano que dispone aquí en la ciudad? Bueno, nosotros tenemos una cierta cantidad de personal en reserva, preparados para actuar cuando sea llamado, ¿no es cierto? El resto del personal está abogado a la calle a prevenir. Después, nosotros tenemos los elementos necesarios para el trabajo día a día, que nos provee la municipalidad. También nos mandó la supervivencia nuestra, puentes, barbijos, antiparras. Y tenemos también la meruco para, en caso de que sea un tema extremo, que haya que intervenir. Entonces, ya estamos preparados a ese sentido, no hay problema. Bien. ¿Están haciendo controles en los barrios? ¿Por qué? Bueno, ahí la situación a veces se complica más, las viviendas son pequeñas, son muchos los integrantes que allí habitan. ¿Cómo se lleva adelante la cuarentena y si ustedes están allí también controlando? Y nosotros tenemos, aparte de controlar nuestro patrullaje, también tenemos muchos llamados telefónicos del 101, en el cual la gente denuncia. También estamos paralelamente trabajando cada dependencia policial. Ustedes saben que cada territorio de las dependencias están divididos en cuadrícula. Y cada móvil tiene su listado de personas que están cumpliendo cuarentenas y que tienen que controlarlas día a día y en distintos horarios, ¿no es cierto? Para que esta asesorancia, que esta persona esté cumpliendo la cuarentena como corresponde, ¿no es cierto? Así que es mucha, mucha gente de gente. Entonces, los móviles están continuamente circulando. Por eso le digo que la presencia policial está bastante bien cubierta en ese sentido. Bien, vamos a lograr que estamos hablando con el jefe distrital de policía, Carlos Yáñez. Respecto a esta nueva configuración de ciudad, ¿no? Donde, bueno, hay mucha gente, por supuesto, aislada dentro de su casa. ¿Qué cuestiones, precisamente, a las que ustedes deben atender? Ya hoy no tienen tanta denuncia. Hablamos de, bueno, no sé, ingresos domiciliarios, de amigos de los ajenos, picadas. Cuéntenos un poquito también eso. ¿El tema tiene que hacer aconseje a la gente o...? ¿Perdón? Si ha habido, si ha habido denuncias al respecto. Claro, si ha disminuido, precisamente, todo eso. Los hechos delictivos, el ingreso a domicilio, las llamadas por picadas. ...delictual. No hemos tenido más que uno o dos hechos aislados. Después tenemos en cuenta que la gente está en su domicilio. Por eso es que nosotros tomamos también como estadística eso. Y vemos que la gente está cumpliendo muy bien el tema de la cuarentena porque no tenemos ilícitos. Así que eso nos ayuda también en la parte, en esta parte, ¿no es cierto? Veamos la parte positiva que se puede sacar de esto. ¿Qué pasa con el tema de la violencia de género? Que sabemos que, lamentablemente, el encierro ha aumentado los casos de violencia. ¿Precisamente, puntualmente, han tenido ustedes llamados? No, la verdad que eso lo desconozco porque se lo maneja directamente la Comisión de la Mujer. Pero puede haber, sí, sí, es normal. No estoy al tanto en este momento de esta situación. Pero puede haber, es normal. Bien. Yáñez, por último, ¿cuál sería la recomendación que nos deja a todos los ciudadanos en esta instancia particular que estamos atravesando? Y, mire, yo, un consejo que le doy como policía, como padre, como vecino, es que la gente tiene que tomar conciencia que estamos en una situación muy delicada, muy delicada. Yo sé que la gente tiene que tomar conciencia, pero tenemos que fijarnos nosotros. Tenemos que cumplir esto muy responsablemente. Tenemos que pensar en nuestra familia y jugarse. Quedarse dentro de casa. Hacer caso a la policía que nosotros, lo que queremos, la gente no sabe. Si bien, por ahí, un policía se puede tramitar, puede hablar de mala manera, es porque estamos cansados de llamarles la atención siempre por lo mismo. No ha de lado, a uno, si no es necesario, va a ser una sola vez que nos manda. No va a ser tres veces al día. Entonces, esas cosas de que uno ve mal, eso es lo que nosotros tenemos que impuntarle a la gente. Pero, bueno, es un consejo con vecinos, más que todo. Así que, le pido por favor que sean respetuosos, que sean responsables y que se comprometan a cumplir con la cuarentena. Es todo. Carlos, te agradecemos mucho esta comunicación, ¿eh? No, por favor. Gracias, comisario. Buena jornada. Muy amable, ¿eh? Que sí. Carlos Ollani, jefe distrital de policía, bueno, contándonos cómo está la situación.